lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 9 de julio quinto libro de los salmos capítulo 124 alabanza por haber sido librado de los enemigos a no haber estado jehová por nosotros diga ahora israel a no haber estado jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas bendito sea jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre de jehová que hizo el cielo y la tierra salmo capítulo 125 dios protege a su pueblo los que confían en jehová son como el monte de sion que no se mueve sino que permanece para siempre como jerusalén tiene montes alrededor de ella así jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiende los justos sus manos a la iniquidad haz bien o jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón más a los que se apartan tras sus perversidades jehová los llevará con los que hacen iniquidad pasea sobre israel salmo capítulo 126 oración por la restauración cuando jehová hiciere volver la cautividad de sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho jehová con estos grandes cosas ha hecho jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad o jehová como los arroyos del negev los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas